Ahora estamos visitando a un gran artista, él es autodidacta, pero ha logrado impactar a muchas personas, tanto nacionales como internacionales, por su pasión y por su arte maravilloso que plasma en cada uno de sus días. Así que, acompáñame. ¡Hola Vito! ¿Qué tal mi amiga Laurita? ¿Cómo estás? ¡Feliz! Yo creí que había venido una modelo para que la pinten. ¡Gracias! Feliz, feliz de poder llegar y asombrarme y ver cada una de estas maravillosas sombras de arte. Realmente si quieres chico, todo y cada uno de esos comentarios es hermoso. ¡Muchas gracias! Gracias, gracias. Estoy impresionada realmente con cada uno de estos cuadros maravillosos que me estás recibiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos un poquito. Bueno, acá vas a ver bastante trabajo, sudor, pero con bastante retribución. Y con mucho amor. Y con mucho amor. Tiene que haber esa dosis, de todas maneras. En ese lado, me estabas comentando que es, digamos, cuadro más abstracto. Exacto. Sí, acá tengo todo, piezas de abstracción, como tú verás. Acá un poco figurativo. Y bueno, y acá tú, este es figurativo, ¿no? Son unos alfines. Ballenas. Ah, ballenas. Sí, sí, sí. Es un trabajo. Esto ya es un pedido hecho para una señora que trabaja en inmobiliaria que vive en el norte. Y como allá hay avistamientos de ballenas, pues, le encantan esas cosas, ¿no? Claro, sí. Algo que me ha impresionado, que quiero que me vayas explicando, por favor, Vito, es la belleza de estos cuadros, pero todos con un padre de mujer. O sea, es decir, te inspira, no solamente el arte, sino la belleza de la mujer. Exacto, ¿no? Y el carácter, ¿no? El misticismo que tiene la mujer, ¿no? Es un misticismo natural, casi intrigante, pues, imagínate. Y te lo digo yo con dos matrimonios, ¿no? Bueno, solamente son dos. O sea, realmente no más. Nada más, nada más. Yo creo que ya me planteé. Explíqueme un poquito ahí a nuestros televidentes por qué cada uno de los cuatro, o la mayoría, tiene su rostro dividido en dos. Bueno, para mí siempre el ser humano tiene su parte bipolar. Eso es innegable, ¿no? Tú sabes que todos luchamos con adversidades que nosotros mismos nos planteamos, ¿no? Hay veces decimos, este, mejor no ayudo, mejor ayudo, ¿no? Nuestro espíritu compasivo hay veces se quiere apagar un poco. Y después se vuelve encendida. Exacto, y se vuelve encendida. Y nuestras eternas luchas, ¿no? Con nosotros, sí. Y en cuanto a las mujeres, me encantan las mujeres. Pero tú sabes que yo, en realidad, cuando pinto para clientas retratos muy grandes, trato de pintar la esencia de la persona. Si tú ves en los ojos mismos, hay un humor, hay un estado de ánimo. O quiero transmitir tranquilidad. O lo que te refleja, ¿no? Así es. O sea, no solamente reflejas la belleza que cada mujer tiene en sus diferentes estilos, sino también parte de su vida o parte de su sueño o de sus objetivos. Por supuesto, exacto, ¿no? Uno quiere tocarle el alma, ¿no? Y bueno, y cuando pinto cuadros a pedidos también. Hay veces me piden cuadros muy grandes de mujeres, pero yo entiendo también el pensamiento, cómo son las mujeres. Hay veces un poco tímidas de decir, yo no me puedo llevar un cuadro de un formato muy grande. Van a creer que soy narcisista o egocentrista. Y es ahí cuando yo les converso, me vuelvo un convivente y les pinto la vida, su vida. Y qué es lo que las mueve, qué es lo que le da paz. Y pinto pues todo eso en el viernes, ¿no? ¿Cuándo empezaste realmente a descubrir ese talento extraordinario que tienes? Bueno, siempre desde muy niño, que he tenido las peores notas, las mejores en dibujo. Imagínate que compañeros después del colegio, la escuela, cuentan que me votaban de la clase porque ellos dibujaban. Constantemente. Todos los cursos se dan dibujo. Sí, pero tú sabes que yo fui, yo era un dibujante. Yo dibujaba y dibujaba y podía plasmar lo que tenía, lo que veía, procesaba en mi mente y lo botaba a modelar. Lo pensabas. Tenemos también, me comentabas, me hablabas un poquito sobre las gorditas. Ah, sí, mis gorditas. Vamos a verlas. Bueno, acá estoy haciendo un trabajo que es para una casa muy grande, pero mis gorditas son... Entre muchos trabajos hay veces tengo que buscar mi espacio de humor, ¿no? Claro. Y bueno, y a pesar, tú verás que son bien sensuales, hermosas, tienen formas y líneas que a mí me gusta. Lo que pasa es que es muy atractivo. Son mis recreos. Así es, ahora que estamos en la etapa hoy, en la época de inclusión, me parecen hermosas. Claro. Es muy, muy bonito. Y este cuarto, bello y hermoso, que es grande, en dos partes. Y vemos, por ejemplo, tiene una combinación de mujer con, digamos, legumbres. Sí, es para un comedor, ¿no? Ya. Lo estoy trabajando todavía, ahorita faltan muchas sombras, esta es la mitad del que está allá. Es un díptico muy grande, ¿no? Es una casa de pechos altos. Pero acá hay algo curioso, fíjate. Cuando yo pintaba como un loco, yo tuve una pintura que me fue muy bien en el mercado mundial. Me fue muy bien pintando rostros de mujeres. Ajá. Y muchas veces pintaba sin título. Pero mi esposa se metía a su alucinada y les creaba una historia y les ponía un nombre. A esta le puso sabrosa. El original es este, que es un cuadro más pequeño, ¿correcto? Claro. Este es el original y ella se le puso sabrosa. Sabrosa. ¿Qué pasa? Porque tiene, me imagino, todos esos condimentos muy, muy lativos propios nuestros. Así es. Cuando yo expongo a estas mujeres en las Naciones Unidas, en Ginebra, en Suiza, pero cuando fuimos, yo estaba exponiendo en París y nos llama el Club Diplomático de Ginebra, nos tomamos un tren, dejamos los cuadros ahí y nos fuimos a Suiza con mi esposa. Y en las Naciones Unidas me dicen, mire, señor Loli, nos encanta el tema este de las mujeres, porque el 2010 es el año de la biodiversidad del planeta. Entonces me piden una exposición, pero nosotros quisimos poner al Perú en vitrina. Entonces quise yo, más o menos, que extorsioné a las Naciones Unidas para que me dé un área grande y poder llevar tres fotógrafos que acompañen y me complementen en enseñar la biodiversidad del Perú, que somos los reyes, pues, ¿no? Bueno, llevé tres fotógrafos, uno de vista aérea, panorámica y de detalle. Y nos ganamos un premio en las Naciones Unidas. Fue algo hermoso, y de ahí mi esposa le ha puesto un nombre a cada una de las mujeres que yo he hecho. En un libro ahí del Museo de la Nación que yo hice, una exposición, con nombres, y ella le llamó Las Eco Guerreras. Las Eco Guerreras. Ahorita estamos viendo todo un tema para entrar en Walt Disney Productions y hacerlo como un tipo de Marvel, pero el tema es hacerlo con conciencia ambiental, ¿no? Que es justamente lo que en estos momentos se necesita, no solamente acá en el Perú, sino en el mundo. Y se necesitan tantas cosas, como lo bueno que haces tú, ¿ah? Gracias, Vito, gracias también. De mirar sobre nuestro hombro y ver que hay tanta gente que tiene necesidades, ¿no? Y olvidados, ¿no? Exacto. Y olvidados. Y tú también. Cuéntanos un poquito sobre el tema de la ONG y la ayuda que hacen en el interior del país. Nosotros tenemos una ONG que la verdad que trabajamos durísimo. Yo, aparte, con la promoción de mi colegio, damos este... Vemos como 20 ollas comunes. 20 ollas comunes. Es... Por Dios. De verdad, hay veces me siento exhausto, pero hay algo que te dice, pues, todavía la tarea no está hecha, ¿no? Estamos empezando. Y en mi ONG concientizamos, mi esposa se va a las cárceles a exponer, a concientizar, ha entrado a universidades, colegios, para ver el tema del medio ambiente, ¿no? El tratamiento de basura, desechos, etcétera, etcétera, etcétera. El reciclaje es muy importante hoy en día para poder sacarle ese provecho que muchas veces lo desperdiciamos. Exacto, exacto. Y que, como yo, es uno de los puntos con el cual ustedes hacen gran ayuda. Así es. Nosotros, mi casa es un desorden, porque acá hay veces recibimos donaciones, por ejemplo, y mi esposa ve muchos desastres naturales. Casos de emergencia. Ella tiene un convenio con la Fuerza Aérea, por ejemplo, y se trepa en helicópteros todos los niños. Es una guerrera. Ella es la verdadera eco guerrera. Y esa mujer que has visto que se iba de emergencia porque estaba un poco mal, ella. Qué lindo el que puedan haber conjugado el arte con la responsabilidad social y la ayuda al prójimo. Y qué lindo que has encontrado tu media naranja en el cual tienen muchos compatibles. Claro, claro. Y tú sabes cómo es la vida. Hay que entenderla con sus… Arribas y abajo, sus adversidades, sus problemas y la dicha que tenemos hoy en nuestros hijos. Y ¿sabes qué? Yo creo que hay una gran satisfacción cuando tú lo haces. ¿No? De verdad, ¿no? Eso es muy cierto. Hay veces tú estás pasando en problemas y alguien necesita… Y ves que esa necesidad es mayor que lo tuyo, ¿no? Y que lo que tú estás pasando en ese momento es algo tan pequeño que realmente sí puedes compartir todo lo demás. Por supuesto. Yo soy cristiano, pero comparto tantas buenas cosas de otras religiones, ¿no? Buda dice que la muerte te encuentre agradecida. ¿No? O sea, tú tienes que haber hecho tu tarea en vida, ¿no? Sí. Además, no hay nadie que no pueda compartir ni la data. Exacto. Todos podemos. Un consejo, un pan… Una sonrisa, un abrazo. Una sonrisa, un abrazo. Tienes toda la razón. Está dando unas ganas de abrazarte, Lourdes. ¿Y por qué no? Un abrazo para continuar. Realmente es muy satisfactorio cuando tú llegas y encuentras una persona llena de arte, llena de talento, pero encima con un corazón extraordinario. Un abrazo para continuar. Este 22 de junio se realizará la quinta edición del desfile de moda Esplendor Fashion Day en favor de los abuelitos del hogar. Se contará con diseñadores, marcas, modelos, reinas y artistas solidarios. Este 22 de junio en el Centro Aeronáutico del Perú, sede San Isidro. Colabore adquiriendo sus entradas al 976-493-720. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!